Vamos a hablar de buenas noticias para la provincia de Mendoza, para lo que tiene que ver con la cultura, para la cultura joven, para aquellos que buscan hacer y están en movimiento constante. Estamos hablando de la buena noticia que Nahuel Jofré ganó en tema inédito en el Precosquín y esto lo habilita a participar entonces de lo que va a ser el escenario principal de esta fiesta tan característica para todos los argentinos y tenemos la suerte de que Nahuel esté acá con nosotros. Nahuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Bueno, tema inédito en el Precosquín provinciano, ¿qué se siente? Está buenísimo, la verdad es que un alegrón que todavía no termina. Ya han pasado varios días de la final y todavía sigo ahí recibiendo repercusiones hermosas. Bueno, tu experiencia con Cosquín, ¿cuál ha sido durante tu carrera? Bueno, es siempre un lugar al que he estado mirando, digamos, estando atento de qué pasa en Cosquín y alrededor. Claro. De alguna manera el Cosquín sigue siendo una muestra de parte de lo que sucede en la música popular de todo el país y digamos la instancia del Precosquín es una ampliación de esa imagen. Suceden muchas cosas de música regional, de escultores que vienen desde otros lugares de la Argentina que a veces no nos conocemos y hasta yo que soy bastante curioso de andar buscando y tratando de conocer cosas del folclore y cosas bien actuales que se están haciendo en este momento. Siempre en Cosquín aparece algo, digamos, un encuentro, así que es un lugar con el que me gusta relacionarme hace varios años. Pero esta es la primera vez que gano el Precosquín, digamos. Bueno, ¿y cómo estamos para la presentación? Preparando, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Van a escuchar el tema que ganó, digamos, se llama Provinciano. Bien. Yo gané en el rubro Tema Inédito. Bien, perfecto. ¿Es solo esa canción? Es solo esa canción. Bueno, entonces hay que dejarlo todo en esos minutos que dura. Exactamente. Claro, bueno, contanos un poquito respecto de Provinciano. Bueno, yo digo que es una tonada y yo digo que es una tonada empática porque tiene ahí como una temática amiguera, pero está en particular hecha para estas amistades de pueblo chico que se sostienen casi únicamente por la antigüedad, por los años, por la infancia. Después la vida nos lleva para caminos súper distintos, en opiniones súper enfrentadas, pero hay algo que permanece. Que une. Sí, entiendo. Que está así en las miradas y que me parece que es un elemento re importante así para las relaciones, digamos. Poder amar y mantener un vínculo durante años a pesar de las diferencias. Bueno, recién decías esto de que Cosquín siempre te ha sorprendido o has encontrado cosas que te han sorprendido. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado encontrar? No sé, un artista, un vínculo. ¿Qué es lo más lindo que te ha dejado Cosquín o lo más interesante? Bueno, es el festival con más historia en la música popular argentina. Por momentos ha sido también el de más prestigio, por momentos no. Yo siento que desde hace unos poquitos años viene ahí como tratando de recuperar ese prestigio que lo da la diversidad. A mí lo que me ha gustado encontrar a veces en Cosquín, y el año pasado puntualmente sucedió algo que fue la, creo que la octava luna, la del día sábado, donde encontramos que la grilla estaba totalmente hecha por artistas, digamos, emergentes. Y ha sido toda una noche donde no había, digamos, grandes estrellas, sino una gran grilla muy federal, muy repartida en distintas estéticas, distintos estilos, que están en el país, músicas y poesías muy vigentes, pero que no siempre tienen ese lugar. Y pareciera que Cosquín está yendo a ese lado lentamente tratando de diversificarse. Bien, bueno, interesante, ¿no? Eso me gusta muchísimo, sí. Interesante esa propuesta, que es un poco lo que tiene que suceder con la música, y quizás está sucediendo también en otros ámbitos. Sin duda que sí. Y está bueno que en un festival se dé este lugar. Contanos qué se viene para este 2019 para Noel Jofré. Vendimia, en unos meses. Sí, sí, sí. Ya hemos empezado a ensayar la música de la fiesta de la Vendimia, donde he tenido el alegrón de haber sido convocado a cantar una canción mía, así que una música mía. Estoy muy, pero muy feliz con eso. También hay una posibilidad de un viaje al exterior. Ahí han salido algunas posibilidades de ir a Europa por primera vez, sería. Hay que ver a ver si se termina de hacer. Y bueno, todo este empujón de la canción Inédita en Cosquín me viene mostrando que me parece que vamos a hacer un disco nuevo. Ah, bueno. El año que viene vamos a lanzar un disco nuevo, así que en los próximos meses vamos a empezar a trabajar en eso. Bueno, un gran desafío entonces para este año. Sí, sí, hay que poner manos a la obra. Bueno, me parece muy bien. Siempre moviendo, como recién cuando empezábamos esta nota. Bueno, Noel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, lo mejor para tu presentación el próximo 2 allí en Cosquín. Bueno, seguramente nos estaremos viendo en los próximos días. Bueno, muchas gracias. Bueno, así pasaba entonces Nahuel Joffre, este joven mendocino desde San Carlos talentoso que va a estar realizando su primera participación en el escenario principal del Festival Cosquín. Como decíamos, uno de los más importantes o el más importante que hay en lo que tiene que ver con la música popular. ¡Vamos con vos, sexe! ¡Vamos con vos, sexe!